El rector Juan Eulogio Guerraliera agradece a los miles de asistentes a los 475 eventos que se realizaron en las cuatro unidades regionales de la institución en los 18 municipios del Estado, en el marco del XXIII Festival Internacional Universitario de la Cultura Jaime Labastida, que celebró el 145 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue una asistencia, aparte de lo nutrido, muy respetuosa. Va el agradecimiento a todos ellos que año con año esperan estos eventos, pero que además tienen un comportamiento ejemplar. Creo que hubo público para todos. Quedó la vara aspa para los siguientes festivales. Muchas gracias por una cultura de la paz. Consolidación Global 2021.